hola amigos de youtube una vez más aquí con ustedes lo que les prometí la otra vez aquí vamos a disparar una de las pistolas en esta ocasión voy a disparar la vereta a ver qué tal dispara bueno ya la probé esta tiene un láser voy a hacerlo aquí adentro de la casa esperando que la mujer no se moleste es de gas como se lo dije la otra vez pega fuerte así que se tiene que tener cuidado son 21 balas las que se le ponen espero que les guste el vídeo si les gusta pues este me den un like o me den un comentario voy a recargar las balas primero aquí en este pequeño orificio se le ponen las balas son 21 balas y se le ponen la parte de la casa y se le ponen la parte de la casa y se le ponen una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve 10 11 12 13 14 15 15 15 aquí tengo la botellita de biris positiva lo que son 20 vamos a poner las otras más 15 16 17 18 19 20 ahí está para la vereta es pistola de aire ok así que no pero es de gas es muy fuerte así que hay que tener un poquito cuidado este no tirarse uno a tirarle a una persona ni a ningún animal porque con eso puedes matar cualquier animal un pájaro una culebra un gato un ratón un ratón es muy fuerte así que tengan mucho cuidado si están en la casa ok este video lo voy a hacer para ustedes en esta ocasión voy a disparar la vereta para la próxima un video si la licencia voy a disparar la el revólver la 357 también es de gas en esta ocasión nomás voy a disparar una ya después disparamos la otra para ver que que les parece tengo estos dos tengo esta escuadra también así que vamos a ir haciendo videos de uno en uno a ver cual les gusta más y yo creo que todas son interesantes pero son son de gas son muy fuertes eso si se los digo ya las que calé esta es la única que he calado estos no los he calado pero esta ya la calé ya sé que es muy fuerte lo único que me gusta porque tiene un láser aquí es donde calé la primera ronda voy a calar en un papel nuevo para demostrarles este es un papel nuevo lo estoy haciendo aquí dentro de mi casa esperando que la mujer no me pegue pero bueno vamos a ver no soy muy bueno tirando pero voy a compartir con ustedes ok vamos poco a poco aquí está donde vamos a disparar pero aquí es donde voy a ponerla el tampito donde se van a pegar las balas espero que se pueda apreciar el teléfono lo voy a poner hacia un lado a ver si no lo daño voy a tirar unas cuantas balas así para que ustedes puedan apreciar y vamos a ver cómo se ve espero que se escuche desde aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver Hice unos cuantos tiros Muy fallados Muy lejos Espero que se pueda apreciar Casi todos fueron acá a las orillas En el centro no pegué ninguno Voy a acabar el resto de los tiros Pero voy a hacer otra toma Ok, de aquí se ve la distancia Donde estoy tirando Si me ven, si se ve No está muy lejos Pero para A veces sí Está un poco retirado Vamos a ver si Alcanzan a distinguir Para el resto de las balas No está muy lejos No está muy lejos Esas fueron todas Vamos a ver como Como quedó Muy mala la puntería No sabe Si se ve o no se ve Perdón lo mal grabado Pero ahí está Bueno si les gusta el video Déjenmelo comentar Un like Próximamente calaremos la otra Esta es la que tiene el laser Las demás no tienen Si con esta me fue mal No me quisiera imaginar con la otra Me vi peor Ojalá les haya gustado Y si les gusta Pues nos vemos para el próximo video Ok Así es cuando se prepara Ya aquí No hay ninguna bala adentro Saludos amigos a todos Espero nadie se ofenda Ok Y tengan mucho cuidado Si alguno de ustedes quiere comprar una O tiene alguna Por favor no practique con nadie Ni le tire a nada Simplemente que sea deporte Y que sea diversión Ok Saludos y se cuidan todos Bye Bye Bye